Hola Befi, yo soy Marcia y hoy vamos a aprender a hacer una bola de cristal navideña. Los materiales son un bote de cristal con tapa, un pedazo de hielo seco y decoraciones. Lo primero que tienes que hacer es que tu pedazo de hielo seco tiene que caber en la tapita del frasco, así. Ahora vas a empezar a acomodar las decoraciones insertándolas en el hielo seco. Y ya que ya lo tienen acomodado, vamos a meterlo adentro de la bola de cristal. Ahora le voy a echar estas figuritas en figura de copos de nieve. Y miren cómo queda. Me encantó. Espero que les haya gustado, no olviden irme a seguir a mis Instagrams que estoy como tipsd-pontesmarce y marce9194. Los quiero, adiós.